Vámonos con Monarcas Morelia, que si está en la liguilla, el equipo de Tomás Boy se va a enfrentar a las chivas rayadas del Guadalajara, que a mitad de semana ganaron y levantaron el ánimo. En Morelia hay algunos motivos para festejar. Por un lado, Elías Hernández cumple 22 años y se motiva para el partido ante Chivas. Por otro, Álvaro Dávila rescata que Miguel Sabán no será operado de la lesión que lo alejó del Mundial. Dentro de la noticia más o menos positiva de que no necesita intervención quirúrgica o operación, el panorama es que mínimo se lleva 6 o 8 semanas en recuperarse. Sabán fue evaluado en Guadalajara e irá a Monterrey para escuchar una segunda opinión. Parece que no es ruptura del tendón completamente, sino que es una parte. Entonces puede ser que se evite la operación. En medio de un día de buenas noticias, Elías quiere extender la felicidad en Monarcas y celebrar su cumpleaños con un gol. Sí, sería bastante agradable anotar el día sábado aquí y bueno, que es un buen festejo. Felipe Morales, Azteca Deportes.